...el rey nacional de los mentirosos, Percio, ¿cómo se dice? En 1984, Juan Bautista, de todo Valle, oiga paisita, y como dice el Pocho Herrera, un gran animador, a la hora de la verdad, ¡vamos a contar mentiras! ¿Cómo les pareció la presentación del concurso de mis unidades cuando las reinas me veían venir? Estendían la mano y me decían, escupa aquí que se me acabó el perfume, y no es por dármelas, no es por dármelas, pero la reina elegida me perdió desde San Salvador hasta San Roque, enamoradísima de mí, figure que en par de mi enemigo quería casarse conmigo, y para que sepa, le dije que no, pero que le estaba a su buen gusto, pero qué culpa tengo yo de ser un buen galán, nada menos ahora que venía para acá me gritó, Susana Calda Lemaitre, adiós Plesiosaurio, está bien que sea bonito, pero no tanto, pero es que yo soy bonito apenas ahora, que cuando la hice nací muy feo, yo nací a las 12 de la noche, y cuando mi mamá me dio, yo le dije, je, para esta porquería me despertaron, debo aclarar, debo aclarar que la cigüeña vino dos veces, en la primera me trajo y en la segunda vino a pedir disculpas, yo nací tan feo, pero tan feo, que caminé los 15 días porque nadie me cargaba, cómo sería yo de feo cuando nací, que el médico en vez de darme las palmaditas, agarró las chichetas a mi mamá, feísimo, cómo sería yo, imaginen cómo sería yo cuando nací, que mi mamá en vez de darme el pecho me daba la espalda, y las muchachas de Julián que eran feas, hombre, eran tan feas las muchachas de mi pueblo, que los concursos de bella los ganábamos los hombres, y qué pobre, hasta en la tercera en la que te escurrió mi niñez, no teníamos donde pasar a una maluquera, cómo estaríamos de pobres que iba a poner el pago en la rienda, y mandaba a la policía a ver igual dónde había sacado la plata, estábamos tan pobres que mi mamá sacaba la basurona acá de fósforo, el perro estaba tan débil que una vez ladrón y estuvo privado 3 días, muy pobres nosotros hombres, demasiado pobres, porque mi papá de todos modos era muy responsable pero muy de malas, ¿estás seguro? ¿verdad? Demasiado pobres, ¿verdad? Los ratos les venía a la casa solamente a dormir por la noche, pobres, mi papá era muy responsable pero muy de malas, era tan de malas que una vez yo vio sopa y él estaba con un tenedor en la mano, ¿cómo sería de malas? Mi papá que una vez mi mamá le dijo me voy, y no se fue nada, tan de malas que una vez se vio a persigna y sacó un ojo, mi papá fue de malas hasta el último instante de su vida, de nada le valió tener un amuleto de Regina 11 que lo protege contra toda clase de accidentes, porque lo mató un carro empujado con las llantas del repuesto, y para colmo de malas le tocó morirse parado porque no tenía donde caer muerto, claro que yo digo estas cosas porque son bellas e dignas de recordarse, pero yo creo que el éxito mío también radica en la forma de vestir, yo tengo un vestido para cada día del año, es este que llevo puesto, porque no, ¿verdad? Yo admiro la elegancia y la profesión en el vestir tanto en el hombre como en la mujer, les cuento precisamente que la otra noche existió una fiesta que me recibió en la reina, en el hipóromo, en la concha cúrtica de Medellín, y de pronto obren también un hombre tan bien plantado, tan distinguido el hombre, tan buen monstruo, le ruego a la verdad que no piensen más, pero es verdad, tan distinguido el tipo que yo no registré la tentación de conocerlo, así pues que me acerqué, estiré la mano para saludarle, me di cuenta que estaba frente a un espejo, no, seguro, después de aquella fiesta, después de aquella fiesta, me estuve en un hotel elegantísimo, grandísimo, ¿cómo sería de grande que mientras uno caminaba a la recesión a la habitación ya había tres meses de alojamiento? y es lo que él transporta unos patines con turbinas, y elegantísimo aquel hotel, era tan elegante que los mosca laban propina a todos los clientes, ¿cómo sería elegante que no le van a entrar a uno al baño turco y no llevaba corbata? en el interior de aquel hotel me encontré con Carlos Ardila Lule, quien me contrató para protagonizar la película Hay Hombre, en compañía de Raquel Weix y el Hombre Nuclear, la película fue extra en el Teatro de los Acontecimientos de Medellín, con un lleno total, imaginen que esta película ganó cuatro premios Oscar, Oscar Agudelo, Oscar Meléndez, Oscar Golden y Oscar Rosteses, no, ¿verdad? esta película es impresionante, era tan viva y tan real que en el día del estreno, en un combate que yo tuve con el nuclear, mandé la mano diseñando el puño de la serpiente, y le chanté un guarapazo a un policía que estaba viendo la película en primera fila, claro que yo considero que el hito mío radica también en la inteligencia, yo soy muy inteligente, yo soy tan inteligente que cuando me fueron a bautizar, me caí en la fila del bautismo y salí nadando, cuando yo hice mi carrera de medicina, yo hice la carrera de medicina en la Universidad de Oxford, Estados Unidos, y me tuve que salir al segundo semestre, porque no encontraron más que enseñarme, cuando yo me gradué de médico, imaginen que cuando el examen que hicieron para graduarme de médico, me preguntaban, ¿defina qué es una célula? respondí yo, ¿célula? es un papelito laminado que sí le pone a identificarse, es mucha medicina, después me preguntaron, ¿diga qué es bacteria? y dije yo, ¿bacteria? ¿bacteria es un cajoncito con corriente eléctrica que sirve por no prender los carros? sé mucho, después me dijeron, ¿diga qué es un agente patógeno? y dije yo, ¿agente patógeno? es un policía que cansa un número muy grande, más o menos 45, muy inteligente, les cuento precisamente que el lunes, el lunes le hizo una operación a un paciente en el dedo, en el dedo del, en el dedo gordo del pie, le saqué un enorme nigo salamineña, delicadísima la operación, afortunadamente la operación fue todo un éxito, el martes lo enterraron, así, la inteligencia mía sobrepasa los límites, imaginen que la hermana pasada recibí nada menos una invitación del programa Guerra de Estrellas, escribí y anima a la Ayatola Jomeini, para demostrar mis sabios conocimientos, nada menos que ante el rey Salomón, que no es capaz conmigo, cuando me correspondió el turno, la Ayatola me dijo, arriero, que Alá te acompañe, y le dijo, gracias hermano, prefiero participar solo, enseguida nos preguntó, digan el título y el nombre, del compositor de este bello bambuco colombiano, que dice, tango que me hiciste mal, y sin embargo te quiero, porque sos como el arriero de Santa Rosa Cabal, inmediatamente yo respondí, las malvinas de Jorge Villamil el cordobés, es muy inteligente, ¿no seguro? No, ¿verdad? Después nos preguntó, después nos preguntó, digan que es barroco, barroco, dije yo barroco, barroco es barro conocido, por ejemplo el maestro José Barros, que a todo el mundo le dice, usted es barro hermano, la tercera pregunta, y fue más difícil, me preguntaron a mí, y me dijeron, diga quién es Atanés y Girardot, respondí yo, Atanés y Girardot, en ámenes que el dueño de un estadio en Medellín, muy inteligente, ayer se marcó una señora a mí, me dijo, ay Juan Bautista, usted que es tan médico, tan inteligente, dígame, usted me puede decir, quién es Sigmund Freud, y yo, Sigmund Freud, palabra que no me acuerdo, es un futbolista, palabra que no me acuerdo, en qué equipo juega, entonces me dijo, ay no, pero es que no juega en un equipo, él es un psicoanálista, y yo, ah pues claro, porque era que uno se olvida de los colegas, precisamente esa cultura me destacó ante los ojos de las Naciones Unidas para que la semana pasada fuera a dar una conferencia sobre el cáncer, ante 10 mil damas presentes, entre allá, Margaret Thatcher, Farrah Fawcett Mayors, Brigitte Bardot, yo me acuerdo que yo haciendo uso de mi buena inteligencia, para hablar sobre el cáncer, saqué del bolsillo de mi saco un cigarrillo, y les dije a las damas presentes, perdonen señoras, a ustedes les molestó el humo, y me dijeron, ay sí, les dije, entonces salgan que voy a fumar, muy inteligente, pero sinceramente todo esto me ha convertido a mí, me ha convertido en el actor Nasechi de Hollywood, es que esto es precisamente que el año pasado leí de una espera persiguiéndome a mí, era diciendo, ay Juan Bautista, ¿cuál eres de monosílea? yo no, yo no la quiero a ustedes, ella quedó más aburrida que un vigilante sin radio, porque yo la desprecié mucho, entonces ella para calmar tú, ella me dijo, ay mira Juan Bautista, menos mal, no hay mal que por bien no venga, menos mal que ya estoy a compromiso con el príncipe Carlos de Inglaterra, le dije, ah no, muy bueno, me alegro mucho pelada, me alegro mucho que tomo el acabo de la familia, muchas gracias.